Es importante hacer este seguimiento correspondiente sobre lo que está ocurriendo en la chiquitanía con estos incendios forestales, pero qué es lo que está ocurriendo con la calidad del aire, que el humo también está afectando a Cochabamba y aún más tomando en cuenta que hoy se ha registrado un incendio en el Parque Nacional Tunari, el cual ha sido controlado tanto por bomberos y por voluntarios, han sido aproximadamente 60 personas las que han estado trabajando en este lugar para poder sofocar las llamas, pero estaremos conociendo la calidad del aire, en qué nivel se encuentra al momento, cómo se estará trabajando para poder disminuir la contaminación atmosférica que se está registrando, pero además de recomendaciones a toda la población. Todos estos datos y más a continuación desde los estudios de Aviala Televisión en Cochabamba, quien nos está acompañando a la Interam, quien es el responsable de la red Mónica, esta red que monitorea la calidad del aire. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Lorena, muchas gracias por la entrevista. Es un gusto que nuevamente nos esté acompañando para poder informar acerca de estos temas que son tan importantes, pero que a la vez también preocupan a toda la población y a las autoridades. ¿Qué es lo que ocurre con la calidad del aire en Cochabamba a consecuencia de estos incendios forestales? Ya, correcto. Tenemos una evaluación del día, Lorena, sobre los niveles de contaminación atmosférica. Tenemos un promedio general de las cuatro estaciones que equivale a un promedio de concentración de 96 microgramos por metro cúbico. Estamos hablando del contaminante de material particulado. El día de ayer estábamos a la misma hora con 54 microgramos por metro cúbico y en Semapa estábamos con 49.5. En Coñacoña ayer estuvimos con 96 microgramos por metro cúbico y hoy nos hemos encontrado con 100.5 microgramos por metro cúbico. Más para el sur, en Parque Canata, que los niveles son más altos, estábamos ayer con 82.5 y hoy día hemos llegado a 114 microgramos por metro cúbico. Ya en la fuerza aérea al extremo sur de la ciudad, ayer estábamos con 102 microgramos por metro cúbico y hoy día estamos con 121.5, ¿no? Lo que equivale a un promedio de 96 microgramos por metro cúbico en términos del índice de contaminación atmosférica reflejado a través de la ley 1333 contemplado con los 150 microgramos por metro cúbico como límite permisible, estamos debajo de este límite con un promedio de 64, ¿no? En una situación regular de calidad del aire. Pero si utilizamos los valores que nos indica la Organización Mundial de la Salud, que son mucho más estrictas, estamos muy, muy por encima de los 50 microgramos por metro cúbico, lo que equivale en términos de la Organización Mundial de la Salud a una situación mala a muy mala de calidad del aire. Eso es en función a lo que ha ocurrido hoy día y el día de ayer. Sobre la incidencia, sobre la incidencia de los humos foráneos que han ido ingresados al departamento, específicamente a la ciudad de Cochabamba, por los incendios ocurridos en la Chiquitanía, tenemos un gráfico aquí muy interesante sobre el comportamiento del ingreso de estos humos, ¿no? Y podemos observar que el 17 de este mes hemos tenido el valor más alto. Hubo un incremento relativo de la contaminación homoférica. Nosotros mayormente estamos con la contaminación que bordea los 90 microgramos por metro cúbico, la contaminación habitual del parque automotor. Pero este mismo se ha incrementado a un valor de 146 microgramos por metro cúbico. O sea, un pico bastante alto que observamos en la gráfica de color negro. Y obviamente, a medida que han pasado los días, ha ido descendiendo, no se ha ido diluyendo esta contaminación, llegando a valores ya de 110, 90 microgramos por metro cúbico. ¿Qué es lo que se comporta nuestro nivel de contaminación aquí en la ciudad de Cochabamba? Entonces, se ha podido observar el ingreso de estos humos. ¿También ha afectado este incendio que se ha registrado el día de hoy en el Parque Nacional Tunari que ha incrementado tal vez los niveles de contaminación atmosférica? Lo que sucedió con este incendio que hemos tenido muy por el norte y en altura, Lorena, y en horas de la mañana, debido a la situación climatológica, hay un calentamiento del suelo gracias a la salida del sol. Hemos tenido un ascenso de la pluma vertical de este incendio que se dio en el Tunari y disipado a muchas decenas de metros en altura. O sea, que nuestro sensor no lo ha podido detectar, el más cercano sería el de la estación de Semapa, ¿no? Por la dirección de los vientos que ha tenido esta humareda. De todos modos, se está disipando por todo el Valle de Cochabamba, pero ya en altura y no a nivel del suelo. Si hubiera ocurrido en primeras horas de la madrugada, seguramente la estación de Semapa hubiera captado estos niveles de contaminación atmosférica de material particulado, pero como ha ido calentando el suelo, entonces se encuentra en altura esta humareda, ¿no? La red de Mónica, que monitorea lo que es la calidad del aire, también está en coordinación con el monitoreo que se hace para poder determinar la cantidad de focos de calor, ahora tomando en cuenta que tal vez se estarán elevando estas temperaturas, ¿cómo se puede contrarrestar aquello y evitar la contaminación atmosférica que se está registrando? ¿Cuánto tiempo más o menos demoraría en poder regresar a lo que es la normalidad? ¿O depende mucho también de las condiciones climatológicas, el viento, lluvia, entre varios aspectos? Correcto. Sí, depende mucho, Lorena, las condiciones meteorológicas, ¿no? Hemos visto, sí, que han ido descendiendo los niveles de contaminación atmosférica, lo que hemos observado en la gráfica, ¿no? Estamos entrando ya a una tendencia de nuestro comportamiento habitual de la contaminación en la ciudad de Cochabamba. Como te explicaba, entonces hemos pasado este incremento relativo que ya existió y vamos en descenso. Seguramente nos vamos a estancar en un valor ya de 100 a 110 microgramas por metro cúbico, que no es nuestra contaminación habitual. Entonces está disipando poco a poco estos humos que están llegando de lugares lejanos, ¿no es cierto? Entonces podemos entender que los incendios también se están reduciendo estos focos de calor allá en el oriente, ¿no? La red de Mónica en Cochabamba ha estado en contacto o en coordinación con todo el país para poder informar cuál es la calidad del aire a comparación de Cochabamba y otras regiones? Lo que hace la red de monitoreo de la calidad del aire aquí en la ciudad de Cochabamba, solamente el monitor es local, Lorena, ¿no? Es a nivel Bolivia, solamente hemos ido informando, ¿no? A través de estos datos que nosotros tenemos a nivel ciudad, ¿no? Entonces se necesitaría una red de monitoreo a nivel nacional, ¿no? Para tener un panorama mucho más amplio. Solamente hemos detectado lo que está ocurriendo aquí en la ciudad. ¿Y cuáles serían las recomendaciones a toda la población? Las recomendaciones que nosotros siempre damos a toda la población, especialmente ese grupo vulnerable a sentir los efectos en su salud, que son los niños menores a 5 años, los adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias cardiovasculares, personas con enfermedades respiratorias como el asma, bronquitis, rinitis sensacional. En las primeras horas de la mañana donde tenemos altos niveles de contaminación homoférica, mantenernos en lugares cerrados, no exponernos al exterior del mismo, no realizar ejercicios físicos extremos que puede exacerbar nuestro cuadro clínico, ¿no? De esta manera vamos a poder reducir entonces los efectos que puede tener en salud por los problemas de la contaminación homoférica. Ahora, claro, también es importante mencionar que esta contaminación que se está registrando actualmente no es solamente ocasionada por estos incendios forestales, el parque automotor también contribuye aproximadamente en lo que vendría a ser el 90%. ¿Cuánto se tiene previsto, tal vez a grandes rasgos, poder disminuir esta contaminación atmosférica, mejorar la calidad del aire el domingo, tomando en cuenta que es el día del peatón? Perdón, lo último, perdón Lorena, no le escuché, perdón. Claro que sí, que es importante mencionar que no solamente esta contaminación atmosférica que se está registrando y estos niveles, los cuales han aumentado, no son solamente por estos incendios forestales, también ocasionados por el parque automotor. Ahora, el domingo es el día del peatón. ¿Se tiene tal vez una cifra estimada, grandes rasgos de cuánto se lograría disminuir? Correcto, tienes toda la razón. Obviamente nuestra contaminación, por el histórico que nosotros manejamos a través de la red de monitoreo, es más del 90% generada por el automóvil, ¿no? Y un 10% atribuible es lo que son las ieseras, saleras, que tenemos distribuidas por la parte sur de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que se espera para el día del peatón, obviamente por la restricción vehicular de las 18 horas, en lo que es las emisiones por contaminantes gaseosas, hablamos de óxido de nitrógeno, óxido de carbono, óxido de azufre, tienden a reducirse prácticamente a niveles tras, a niveles cero, ¿no? De ahí decimos que todos los días del peatón que hemos tenido, los datos de contaminación se reducen prácticamente a cero, ¿no? Más del 90, 95% se reducen estos niveles de concentración, teniendo una buena calidad del aire. No sucede lo mismo, digamos, en relación a la interpretación por el material particulado, que son partículas mucho más ligeras, que permanecen todavía en la atmósfera. Hay cierta reducción, pero hay una permanencia. De todos modos, de manera general, la calidad del aire es buena en esas horas de restricción vehicular. Una última consulta, por favor, ¿y esta calidad del aire que va mejorando podría lograr mantenerse durante los próximos meses, tal vez? Ya, vamos ingresando de lleno a lo que es la época de verano, Lorena. Obviamente van a aumentar las temperaturas, el gradiente de temperatura va a ir subiendo, lo que va a ir perdiendo fuerza, la contaminación general acá por diversos factores, y obviamente va a ir mejorando la calidad del aire, y mucho más por las lluvias. No hay un lavado de la atmósfera y esto hace que los niveles de contaminación se reduzcan y mejore la calidad del aire. Muchísimas gracias. Es un gusto tenerlo con nosotros, siempre informando acerca de la calidad del aire, sobre la contaminación ambiental que se está registrando, no solamente que es ocasionada por el parque automotor, las ladrilleras, ahora que también está contribuyendo estos incendios forestales, pero la red de Mónica, esta red de monitoreo que siempre está muy atentos y brindando estos datos específicos a toda la población, cómo se estará trabajando también más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena, por la invitación. Ha sido un gusto que nos esté acompañando y lo esperamos en una próxima.